¡Odio eterno, weones! ¡Odio eterno! ¡La una de esta creer! ¡Es acroquera, el odio eterno! ¡Queremos acabar! ¡Bajo el salido de la realidad, scottis! ¡Los cuerpos de las felicidades, perdidos! ¡Y de estos evangelios han acabado! ¡Odio del tetro, detrás de invierno! Odio eterno, al infierno total Odio eterno, al primer infierno Odio eterno, al infierno total Toda la percepción De todo lo pronto voy a enviar Toda la muerte Para el político se importa Odio eterno, al primer infierno total Odio eterno, al primer infierno total ¡Gracias! 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 ¡Gracias!